Hola amigos de Arriba Bogotá, soy Carmen Zacosio, bienvenidos a mi casa. La casa de la actriz Carmen Zacosio cuenta con dos niveles, decorado por ella misma en un ambiente cálido, sobrio y acogedor. Bueno Pablo, la casa es muy sencilla como tú puedes ver, la cocina que es pequeñita, apenas para mí que estoy viviendo sola, el comedor. Veo que estás estudiando muchos libretos. Un desorden horrible, por favor no mire mucho señor camarógrafo, y ahora nos vamos para otro ladito donde nos vamos a sentar a conversar, me imagino. ¿Hace cuánto viste en esta casa, Carmenza? No, hace mucho tiempo ya, varios años, sí. Y bueno, tú misma la mantienes así de bonita, en la madera vemos que brilla, tú misma eres la que cuida, las matas por ejemplo. Soy una mujer muy juiciosa ahí donde me ves. ¿En serio? Sí, total, claro, muy ama de casa, ya una mujer muy grande, me gustan las matas. Cuido los pisos, tengo una persona que me ayuda no todos los días, pero pues igual soy una mujer muy hacendosa. Le fascinan los colores fuertes que contrastan con el elemento de madera en la decoración, y sobre todo tiene muchas velas en la sala. Bueno Carmenza, vemos otra vela muy hermosa en la casa, en el problema en este caso en la mesa de centro. Sí. ¿Esta quién te la dio o la compraste? No, se la compraste mucho tiempo y no sabes todo lo que ha durado. Y se ve que es eterna. Es eterna exactamente, pero es divina y prendida se ve divina, además roja me parece espectacular. Me encantan las pinturas, me encantan las esculturas, me gusta mucho, mucho el arte. Quisiera tener mucho, mucho arte, pero pues obviamente no es tan fácil, no es tan sencillo. Nos dio detalles de sus nuevos proyectos en las novelas con RTI Telemundo. Por ahí me contó un pajarito que andas trabajando al lado de la mexicana Itati Cantoral en una nueva producción México-Colombiana. Así es, es una producción México-Española-Colombiana, pero la mayoría del elenco realmente es colombiano. Itati Cantoral es la protagonista que tú sabes que es mexicana. Estoy con RTI haciendo una novela muy bonita para, creo que es Telemundo y después yo creo que también la vamos a ver tarde, que temprano en Colombia. Ojalá que si te vea hombre, que nos la traigan primerito acá. Sería fantástico, sí. Se llama ¿Quién mató a Patricia Soler? Ah, que es el remake de La Madrastra. Exactamente. Que allá protagonizó Victoria Rufo. Exactamente. Bueno amigos de Arriba Bogotá, fue un placer tenerlos en mi casa. Ojalá vuelvan. Me despido de ustedes, espero volverlos a ver pronto. En Instagram soy Lacosio. Un abrazo, chao. Un abrazo.